Mira este video hasta el final y te va a gustar, te va a hacer reír un rato Gran pasada la de ese cliente Que hermosas sonrisas tienes Nunca se lo espero Gracias cariño, gracias ¿Y tú de dónde eres? Soy de Venezuela ¿Cómo te llamas? Mi Antalilla Qué bonito nombre tienes Gracias ¿Y si te invito a comer esta noche qué dices? No, es que no puedo ¿Y por qué no puedo? Porque tengo marido ¿Y eso no tiene nada que ver? Tú vas con tu marido y dices que ya que tienes un compromiso con unas amigas No sé ¿La miosas? ¿Y quieres decirle algo mejor? Yo no sé, ¿quién es tu marido? Gracias a él No sé, no sé, no sé szczegól